Y ojalá que dije que JJKicks360 aquí con otro video y hoy voy a estar presentándole par de cositas que me llegaron. Llevo par de semanas con ella pero no he tenido la oportunidad de grabar un video. Antes que empiece este video necesito que me hagan dos o tres cositas. Primero, si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Denle al botón de subscribe y únase a la familia de JJKicks360. También síganme por Instagram, at JJKicks360. Denle un dedito para arriba a este video y también denle a la campanita para que sean notificados cada vez que tire un video nuevo. Para que ustedes no estén atrás y estén al día con el contenido mío, ¿ok? Porque regresamos en el 2019. Llevo par de semanas con estos artículos pero no he tenido el tiempo de grabar un video. Tengo ropa, tengo unos productos que una compañía demandó. Tengo unas cosas íntimas que garantizo que si ustedes compran esta cosa que es media íntima, van a ser unos triunfadores de la vida, ¿ok? Vamos a empezar por lo que me mandó esta compañía que yo voy a estar enseñándole y haciéndole un review a esto que me enviaron ellos. Y es un producto que llevo esperando y buscando mucho tiempo y ellos me mandaron un mensaje para que yo le hiciera un videito y va a ser de beneficio para ustedes. Porque una de las preguntas que más me hacen a mí es... JJ, ¿cómo puedo sacarle lo amarillo al bus? Este no está tan amarillo, pero lo que viene pasando con el bus es que después del tiempo, el bus se comienza a poner amarillo. Y yo he tratado todo, pero todo para cambiarlo y para sacarlo, pero no puedo. Esta compañía hace un producto que saca el amarillo. Bueno, no lo saca, lo pinta. Pero vamos a entrar a un par de cositas de los que me enviaron. Ellos me enviaron estos wipes. La compañía se llama Wilkins. Y ellos me mandaron esta cajita que es como una... Estos son unos wipes, si no me equivoco, para cuando se les ensucien los tenis, los puedan limpiar. Vienen 15 piezas en esta cajita. Y yo les voy a dejar el link en la cajita de abajo para que vayan a ver los productos de ellos. Y tenemos este marker que me enviaron, que es el Wilkins Marker en el color negro. Vamos a ver si la cámara lo coge. Ahí lo pueden ver. Premium Midsole Marker en color negro. Esto es para cuando... Si ustedes quieren pintar el bus negro, he visto mucha gente que pintan el bus negro y este marker hace eso mismo. El marker que yo estoy loco de probar y le voy a hacer un... Yo tengo unos NMDs que necesitan que los pinte porque están bien amarillos. Es el color blanco, como lo podemos ver. Y yo les voy a dejar el link abajo también para este producto. Y yo lo voy a probar en unos NMDs que yo tengo que están bien amarillos. Y yo espero que funcione. Dice que funciona, pero no estoy bien seguro. Quiero probarlo para yo darle a ustedes mi opinión. Y también probarlo por un par de semanas a ver si el bus se queda blanco. Y eso es lo único malo con bus, que en bus después de un tiempo de usarlo, ustedes saben que se pone amarillo, se pone sucio, tiene mucha mugre. So, eso es de la compañía Wilkins. La próxima cosa que yo compré son estas medias off-white. Yo estoy loco por comprarme algo off-white. Los tenis los quiero, pero están bien caros. Estoy esperando que bajen un poco de precio o que me den un precio bueno. Quiero camisas, pero las camisas, ya tú sabes que las camisas off-white salen bien caras. No tuve ningún otro modo que comprarme una media off-white. Me salieron como en 40 dólares. Y vienen bien empacadas. El packaging, luce bien. Yo casi siempre no me pongo media buena, hablando claro. Eso es algo conmigo que yo siempre he tenido una falla. Yo nunca he usado media buena. Yo voy a Walmart y me compro lo que haya. Pero este 2019, el juego mío o mi colección de medias va a mejorar. Viene con el tag. Son negras, no son azules. Tienen el logo off-white. Ahí lo tienen, el logo de off-white. También en la parte del tobillo, las líneas famosas de off-white. Y dicen off-white a lo largo. Materiales, se sienten buenos. Vuelen buenas porque no las he usado. Pero ya cuando las usan, a lo mejor comiencen a apestar, no sé. ¿Ok? So, tienen las medias off-white. Dura, dura. Le voy a presentar el próximo producto. Mira, hay una página que yo sigo en Instagram que se llama Sneaky Shouts. También le voy a poner el link en la parte de abajo. Y ellos siempre están tirando especiales en tenis, en ropas, en medias, en todo. Y todo, no siempre es hype. Cada vez que hacen restack, también lo ponen en esa página de Instagram. Que es súper buena. Y ellos pusieron estos pantalones Adidas. En Amazon los conseguí en $17 dólares. Y valía precio normal $45 dólares. O sea, me salieron en $17 pesos. Que es súper ganga. Son gruesos. No son como los Tiger Pants. Que yo les enseñé en otro video de compra. Son más gruesos. En la parte de abajo podemos ver que tiene la costura. O no sé cómo se llama esto. Pero es ese Flow Jogger. También. Y tiene las tres líneas. Bien calentito. Yo estoy en el invierno aquí en Rhode Island. Donde yo vivo. Y van a venir de gran uso. So, un saludo a Sneaky Shouts por... You know, por darme el link. Y dejarme saber que estos están en especiales. Y para terminar el video, lo más importante. Lo mejor que compré. Los canzoncillos Supreme. Supreme. Woo. Ok. Dicen, mira. Los canzoncillos Supreme. Dicen que los que usan Supreme. Y mucho más. La gente que usa Supreme. Oh, y mucho más. Como yo iba a decir. Y mucho más. Los que usan canzoncillos Supreme. Dicen la mala lengua. Y dicen la gente que son unos triunfadores. Que son las personas más lindas. Y más guapas del mundo. Y le garantizan. Yo tengo esposa. Gracias a Dios. Dicen que van a conseguir una novia. O esposa súper linda. Porque están usando canzoncillos Supreme. O sea, tenemos aquí. Yo los compré en una página de Facebook. No, de Instagram. Un reseller que vende. Y me lo dio al precio que salen. Que son como algunos 40 dólares también. Los compré en un size large. Y vamos a abrirlo. Porque yo pienso. Que cuando yo me ponga esto. Mi esposa. Me va a atacar. Cuando mi esposa. Me vea. Con estos canzoncillos Supreme. Se va a volver loca. Señoras y señores. Amigos. Mira, 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 mira. Canzoncillos Supreme. Voy a sacar uno. Vamos a ver. Vienen cuatro. Si no me equivoco. Vamos a verlo. Porque me voy a ver bien sexy. Y mi esposa se va a volver loca. Loca. Aquí lo tienen. Los canzoncillos Supreme. Señoras y señores. Mira, 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 mira. Y dicen que se va a ver malo. Ay, ay, ay. Pero aquí tenemos los canzoncillos Supreme. Brutales. Vienen cuatro. Y aquí terminamos el video. Tenemos los... El Michael de Wilkins. Aquí lo pueden ver. Tenemos las medias off-white. También el pantalón de Adidas. El joker. Diecisiete dólares. Y eso es todo por este video. Mi gente, espero que les haya gustado estas compras. Algunas son hype. Algunas de nombre. Un producto nuevo que les voy a estar haciendo un video. Para enseñarles si trabaja bien o trabaja mal. No sé. Y eso es todo. Corillo. Familia de JJ Kicks. Espero que les haya gustado este video. Otra vez. Comenten en la parte de abajo. Qué piensan sobre estas compras. Qué piensan. Y cuál es lo favorito de ustedes. Si piensan que los calzoncillos o los calzones supreme los va a hacer lucir mejor o más lindos. O las medias off-white. A lo mejor me las pongan. Mira, yo voy a hacer algo. Yo me voy a poner estas medias off-white. ¿Verdad? Y me voy a poner los calzoncillos supreme. Y voy a salir así. Pan. Sin camisa. Con la pipa por fuera. Y mi esposa va a estar. Se va a volver loca. Yo sé. Yo estoy seguro que se va a volver loca, mi gente. Eso es todo. Los quiero mucho. Dios me los bendiga, mi gente. JJ Kicks. Nos chequeamos. Señor. Yo. Yo. ¡Gracias!